Yo lo vi a él por la noche y tú sabes, le pregunté a un par de los colegas, nosotros tenemos y me puse a leer y mucha gente lo subió en varios medios de prensa, pero aquello fue escandaloso. Lo primero cuando yo lo leí yo dije, no entendí, que lees varias veces, buscar varios medios, porque había varias cosas, pero más o menos decía todo el mundo lo mismo. Beto, cuando yo lo vi fríamente así, tú sabes, Cero, cómo tú vas a hacer una cosa así, hermano. Tú sabes, tú eres una figura como tú no también. Y cuando me empiezo a preguntarlo y me dicen que también como que es cuando lo llevaron al lugar también, a hablar de eso, como que él no se esperaba eso. Sí, porque él lo que pasa es que esto lo aceptó en enero. Fue que él dijo que él lo había admitido, o sea, lo admitió en presencia pero antes de eso ya lo habían hecho como un interrogatorio, como una entrevista. Tú sabes, algo, una forma, como tú sabes esto, algo así fue la conversación. No quiero dar mucho a esta época para que no te, para que después no haya problema, ¿no? Pero fue algo así por arriba. Y parece que no, seguro no se dio cuenta Beto. Dijo, tú sabes, esto fue una cosa normal. Cogen al hombre después, después de enero y cuando lo cogen parece que dan los nombres. Dice, no, fui, qué sé yo. Y es cuando fui, ya no le queda otro remedio que aceptar que le mintió a las autoridades. O sea, yo no sé hasta qué punto, compadre. Es una cosa increíble. Quizás se hubiera dicho, mira, sí, es verdad, yo lo estaba haciendo. Nada de esto hubiera pasado. No, a lo mejor no lo hubiéramos ni enterado. Fíjate, porque al final uno lo quiere ver más grande, ¿no? Simplemente con él, a lo mejor es sentarse y decir, mira, pasó tal cosa. Sí, es verdad. Tú sabes, yo lo hice, porque al final no es que él formaba parte del negocio, simplemente que apostó. Como hay miles de apuestas ilegales en la calle de toda la vida, tú sabes que hay, que la gente hace apuestas normales, tú sabes, no sé. Pero te voy a decir una cosa, Beto. 899 apuestas. En tres meses. Oye, en julio, agosto, septiembre, hermano, del 2019. No, pero se acabó la cuenta. ¿Cómo se apuesta tanto? Como 10 apuestas diarias. En tenis, caballo y basquetbolera. No, y la cantidad de... Oye, la cantidad de billetes que perdió en la... Eso sí, ya se fue y no le dio a una, porque si perdió toda esa cantidad de billetes durante tres meses. No, creo que... O sea, le estuve mirando ahí que creo que como fueron a dar un dinero también que era como 200 mil dólares porque tenía una deuda que debía 200 y pico mil. Tremendo, tremendo problema. Un par de hacer Pui es uno de los... ¿Qué deportista? Tú y yo lo hemos hablado de qué clase de deportista de ese, qué clase de pelotero. Y no ha sabido... O sea, es un ejemplo que no te funciona a la cabeza. Demasiado. ¿Qué ha sido un strike tras otro? Llegó... Yo recuerdo que aquel arresto que tuvo por ir conduciendo... El sexo de velocidad. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo que iba... Estábamos en ESPN todavía en el programa temprano. Iba... Pero que la policía le costó trabajo pararlo. Después viene el tema de violencia doméstica. El tema de que si la violación... Es que son varios. Son varios. Y varios temas. Yo creo que el sexo está haciendo un buen trabajo para mejorar la imagen de Pui. Se nota que ella está invirtiendo su tiempo con Yacier Pui. La veíamos cómo llegaba con él a Corea cuando fue a unirse al equipo, a los Heroes de Corea. Los Q1 Heroes. Estuvo ahí al principio con él, guiándolo, asesorándolo. Ella ha hecho un buen trabajo. Pero ahora fíjate que ya empezaba a ver un poquito la luz al final del túnel porque no se conoció ningún escándalo en Corea. Y al final puso buenos números. Levantó. Comenzó flojo, pero levantó. Uno... Y disciplinado. Fue un poquito más optimista porque estaba disciplinado en sus aspiraciones regresar a grandes líneas. Pero con este problemón... Porque esto es un problemón. Más allá de lo que pueda pensar cualquiera. Un escándalo. Esto pudiera cerrarle completamente. Porque qué equipo... Supongamos que no va más allá y ojalá que no tengan que ir a prisión ni nada. Porque se menciona que podría ser hasta cinco años en prisión. Fíjate. Y no, porque la gente tiene que entender eso. No por la apuesta en sí. Sino por el delito de falso testimonio. Falsos testimonios a autoridades federales. Porque no... O sea, creo que no fue ni tanto el FBI. Creo que más bien... Después creo que las agencias federales estuvieron. Pero fue algo del IRS. O sea, agentes del IRS, del Internet Revenue Service que estaban, parece, buscando, rastreando eso. Y fue como... O sea, dieron el traste con eso. Fíjate que... Porque a veces había un comentario que decía No, ustedes hablando y no sé qué. O sea, la gente enseguida se pone a... No, eso fue lo que dijo él mismo. Él admitió. Pero eso es aguado que habían metido las autoridades. Ya ahí está... Tú sabes. Es complicado. No sé cómo termina eso. Tremendo escándalo. Eso es un... Tremendo escándalo. Es el chocolate. El chocolate del deporte. El chocolate en la música es lo mismo. Dos chocolates ahí tenemos. Es triste. Y yo recuerdo, ¿te acuerdas? Cuando Rafael Palmeiro le mentió al Congreso que dijo Nunca he utilizado esteroides. Y al final sale que en la lista le cerró todo a la puerta porque Rafael Palmeiro para mí es el cubano el mejor cubano en la historia nacido en Cuba en la historia de Grandes Lías. Los números de Rafael Palmeiro Rafael Palmeiro debería estar en el Salón de la Fama por los números como Maguire, Sam y Sosa Barry Bunch y todos sabemos el problema de los esteroides pero lo peor de Palmeiro fue decir testificar mentirle al Congreso diciendo que nunca había utilizado esteroides y después que salió en la lista y imagínate Muchos cubanos el caso de Casamayor no estaban en el Salón de la Fama por eso es un problema que le habían puesto en el bolseo el caso de Casamayor que también desgraciadamente pero tremendo tremendos buceadores tremendo deportista que tiene Cuba a veces nada de esto la disciplina la disciplina es lo que marca la diferencia en esas cosas desgraciadamente y eso que tú decías ahorita de los peloteros hacia Cuba lo que tú dices es clave ellos saben quiénes son los que van a ir a invitar a ella que jueguen no es cualquier pelotero que va a ir ahí ellos saben que no puede ir un Aroldi Charman ni un bolseador ni Randy Rosarena Randy Rosarena con México ni decirlo fue de los primeros mira Randy Rosarena quizás la gente lo sigue no por todas las cosas y las naciones que ha hecho pero él es un deportista bastante claro siempre ha sido claro yo lo aplaudo y a veces se recibe hasta crítica bueno todo el mundo puede opinar es cierto pero yo aplaudo su decisión de querer representar a México porque al final fue México quien le abrió las puertas el que dio una segunda oportunidad en su vida en México es donde él consigue su contrato con los cardenales de San Luis él se siente agradecido con México se hizo ciudadano mexicano principalmente para poder jugar por México como en su momento lo hizo Mantequilla Nápoles cuando era ciudadano mexicano porque son agradecidos con el país que son hay que ser agradecidos pero eso es agradecido también con este país como tú eres agradecido con este país uno tiene que jugar con las reglas que te da la oportunidad que te brinda este país oye Alex donde te seguimos porque arriba de la bola realmente está así arriba de la bola arriba de la bola donde es la cosa ahora que son 210 personas un saludo un saludo a la afición tuya yo primero primero que todo soy fanático del café deportivo siempre lo veo y nada nosotros estamos ahí en YouTube arriba de la bola podcast porque si pones arriba de la bola te sale la canción de Manolín entonces entonces yo le puse arriba de la bola podcast para aunque sea diferenciarlo en Instagram déjame ver como luce en Instagram es ADLB Deporte es una como una A es una A con una bolita azul, blanco y rojo como la con la bandera de Cuba tú sabes con esos colores ADLB Deporte en Instagram tenemos en Spotify porque como tal esto es un podcast que hablamos con los deportistas en la diáspora en general los deportistas cubanos y hablamos con otros tenemos hemos hecho entrevistas ahí con varios deportistas siempre vinculados con el ambiente cubano y demás para dar la salida al podcast pero como tal es para hablar de lo que querramos en el canal si me pueden seguir en YouTube en Instagram ese es ahí pusimos a Jordani Juá pusimos atrás está un futbolista cubano Donel Hernández hay voleibolistas esa es Susana Fornari esa fue la primera entrevista que hicimos en el canal es una cubanita que es de las Islas Vígenes es la única cubana que compite ahí por las Islas Vígenes está preparándose para ir a los Juegos Olímpicos muy buena muy buena atleta un día ojalá tiene que tenerla ahí en el canal para que cuando vaya a las Olimpiadas para conversar con él seguro seguro Alex Alex gracias por el tiempo mi amigo siempre es un placer y ahora contigo gracias a ti hermano gracias gracias